Nuestros seguidores de Innovation English, el día de hoy en nuestra sección de Did You Know, ustedes lo sabían, hablaremos sobre el verbo hacer en inglés que sería do or make. ¿Por qué tenemos estos dos verbos? Bueno, les pondré a prueba. Si ustedes quieren decir yo hago mi tarea, ¿cuál de estos dos utilizaría? Do or make. El correcto sería do. I do my homework. ¿Por qué do y no make? Bueno, do nos ayuda a hablar o decir cosas que realizamos y make nos ayuda a decir cosas que creamos o producimos, ¿verdad? Puedo yo decir I make films, yo produzco videos. Esa es la diferencia entre do and make. No olviden regalarnos un like.